amigos de putla amigos de putla y porque no decirlo a todos los que nos visitan aquí en la calle durango casi esquina con colima y la calle que domina oaxaca aquí donde usted podrá venir a disfrutar de este de este hermosísimo negocio hermosísimo porque usted va a encontrar de todo aquí estamos en la calle durango abajito de la colima y arribita de la oaxaca vamos a ver vamos a ver a introducirlos porque usted va a encontrar de todo en este negocio tan hermoso que ya abrieron sus puertas y las puertas están abiertas para para mí y para méxico el mundo muy buenas noches pues aquí te agarré infragante pasando pasando dije me lo agarro infragante para que nos ofrezca sus servicios de este negocio y vendemos crepas mafles frappés café refrescos aguas ok felicidades muchas gracias y que todo esto sea un éxito porque realmente putla va a desarrollar económicamente suficientemente grande gracias la invitación para todos los putlecos y además de toda la gente que nos pueda venir a visitar se los recomiendo garantizado es un sabor muy rico y con mucha higiene aquí en putla ok frente a ustedes frente a la cámara nuestro gran amigo ryan vázquez y atrás de cámara su amigo biggie valverde lugos el infragante de putla bye bye gracias amigos saludos lo agarré infragante porque así es mi manera de agarrar infragante a la gente así que ya escuchó usted venga venga y va a saborear lo rico lo mejor y para todo putla bye bye dice valverde saludos lo agarré infragante